Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Saludos, estilócratas apasionados, por mejorar su comunicación y encanto vocal. Hoy, en este video, te sumergirás en el fascinante mundo de cómo desarrollar una voz seductora y atractiva para ser un imán con las mujeres. ¿Listos para el destello de conocimiento? Escucha atentamente. Una voz seductora no es solo una cuestión de frecuencia, sino de la manera en que tejemos emociones con nuestras palabras. Imagina las palabras como notas musicales, y cada pausa como una partitura que construye tensión. Una voz atractiva no solo se escucha, sino que se siente en el corazón de quienes la perciben. Pero, ¿qué es lo que hace que una voz sea seductora? La voz es una expresión única de nuestra personalidad. Y una voz seductora no se trata solo del tono, sino de cómo la modulamos y las emociones que transmitimos. Una voz atractiva puede llamar la atención y generar una conexión especial de quienes nos escuchan. Así que quédate y toma nota de lo siguiente. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Respiración y tono. No solo se trata de cómo respiras, sino de cómo entonas tus palabras. Los tonos bajos y suaves son como el terciopelo de la comunicación, una textura que evoca misterio y atracción. Desde el ronroneo de una conversación íntima, hasta la persuasión de un mensaje convincente, explorar las profundidades tonales es la clave para desbloquear la puerta de una voz seductora. La respiración y el tono están entrelazados en una coreografía sutil. Imagina tu respiración como el flujo constante de un río que nutre tu voz, permitiéndole fluir con claridad y poder. Al experimentar con tonos, estás afinando tu instrumento vocal para que vive con confianza y magnetismo. En cada exhalación, en cada sílaba, estás tejiendo el hechizo de una voz que no solo se escucha, sino que envuelve y encanta. 2. Entonación y ritmo. La entonación, el toque que agrega color a tus palabras, es como un pincel en manos de un artista. Desde la risa juguetona, hasta la pasión profunda, tu voz puede expresar un espectro completo de emociones. Variar la entonación, no solo atrae la atención, sino que también te permite transmitir tus pensamientos de manera más efectiva. Como el maestro de ceremonias en un espectáculo hipnótico, estás a punto de dominar la habilidad de tejerla de la araña del encanto a través de cada inflexión. El ritmo, esa herramienta mágica, puede convertir tus palabras en una sinfonía de emoción. Experimenta con palabras estratégicas, juega con la velocidad de tu narración y mantén a tus oyentes en vilo. Así como un baile apasionado. Variar el ritmo al hablar, es como llevar a tu audiencia en un viaje emocional. Desde el susurro intrigante, hasta el creciendo apasionado. Dominar el ritmo, es la llave para mantener a todos al borde de sus asientos. 3. Vocabulario y expresión. Enamora a tus oyentes con un vocabulario rico y variado. Utiliza palabras evocadoras que transmitan tus pensamientos y emociones de manera vívida. La expresión adecuada puede hacer que tus palabras cobren vida y te ayuden a construir una conexión más profunda. Pero aquí está la joya de la corona. La expresión. Cada inflexión, cada gesto, es como una partitura que dirige la sinfonía de tu discurso. Cuando tus palabras cobran vida, no solo estás comunicando, sino también conectando a nivel humano. Como un mago del lenguaje, estás a punto de desvelar los trucos para dotar a tus palabras con vida propia y construir puentes emocionales que lleguen directo al corazón de tus oyentes. 4. Cuida tu voz como el tesoro que es. Mantén una hidratación adecuada y evita forzar tu voz. Realiza ejercicios de calentamiento vocal y masajes en el cuello para relajar los músculos vocales. Además, evita gritar en exceso y protégete de ambientes ruidosos. Pero ahí no termina la historia. Los masajes en el cuello son como caricias para tus cuerdas vocales. Imagina este ritual de relajación como un abrazo afectuoso a tus músculos vocales, liberando cualquier tensión. Y los ejercicios de calentamiento son como estiramientos matutinos para tu voz. Entonces, ya lo sabes, estilócrata. La próxima vez que mimes tus músculos en el gimnasio, no olvides que tu voz también merece un masaje y un cuidado delicado. 5. Confianza y actitud. La actitud, esa llave dorada hacia los corazones, puede transformar tu voz en un imán irresistible. Una actitud positiva no solo despierta emociones, sino que también crea un vínculo magnético. Desde las vibraciones radiantes hasta la seguridad palpable, estás a punto de convertirte en el maestro de la actitud que hace que las palabras fluyan con carisma y conexión. Cada palabra pronunciada con confianza es como una nota en la sinfonía del encanto. Las personas sentirán la pasión en cada sílaba y serán atraídas hacia la luz ardiente de tu presencia. Desde tu voz hasta tu postura, cada detalle se fusiona en una danza irresistible que dejará a todos cautivados. Conclusión Y así, queridos estilócratas, recuerden, no se trata de modificar tu voz, sino de abrazar tu autenticidad y comunicarte con pasión y confianza. Además, cuidar de tu voz y mantener una actitud confiada y positiva, significativamente a la impresión que dejas en los demás. Si has disfrutado este video y estás ansioso por más contenido que te ayude a mejorar tu comunicación, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos la próxima.